Hoy viene López Obrador, si usted lo quiere ver, debatir con él las 20 reformas que ha propuesto, si usted dice, oiga, don López, lo felicito, o igual, oiga, don López, no me parece esto que está haciendo, bueno, pues, quiere decírselo, pues hágaselo por escrito, porque seguramente no lo van a dejar pasar. Hoy va a estar en Cuernavaca, en una actividad con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, este viernes 9 de febrero, a las 13.45 horas, se va a realizar la inauguración de la restauración del antiguo Palacio de Cortés, ya se había hecho esto, ¿no?, ¿desde cuándo estaba abierto?, ya tiene rato, ¿verdad?, que lo abrieron, apenas lo van a reinaugurar, ahora se llama el Palacio de Cortés, se llama Museo Regional de los Pueblos Indígenas, está, por supuesto, en Cuernavaca, yo creo que va a ser muy difícil que le cambien el nombre, la gente le va a seguir diciendo Palacio de Cortés, pero bueno, así es que hoy va a estar ahí, en la reinauguración, 13.45 horas, y si a nuestros colegas reporteros les decimos que deben llegar entre las 2.50 y las 13.20 horas, porque después ya no habrá acceso, y además entren por la calle de Gutenberg, y rápido, y sin protestar, y no digan nada, porque si no, órale, no hay, no hay ingreso, bueno, está bien pues, está bien, a ver si mandamos a alguien de Cadena Sur, y a ver si llega a tiempo, porque si no, ya mejor que ni vaya, qué cosa, ¿eh?, qué cosa. Gracias. 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 Gracias.